Buenas noches. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por darse la oportunidad de venir a escuchar esta información. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a compartir un poquito sobre todas estas aplicaciones que tenemos disponibles para ustedes en Oriflame. Bueno, entonces, bueno, en este slide que ustedes pueden estar viendo dice que el éxito depende de tu red y lo mismo sucede en el Internet. Quiere decir que depende de las conexiones que nosotros vayamos haciendo con el resto de la gente, es el éxito que vamos a ir teniendo nosotros en nuestro negocio. Lo mismo sucede en el Internet. Dependiendo de las conexiones que hagamos, de la información que nosotros vayamos contactando, que vayamos teniendo, que vayamos recolectando en la red, pues vamos a tener también un mayor crecimiento. Entonces, bueno, como les comentaba, esto mismo pasa en el Internet, en donde nosotros tenemos la oportunidad de generar conexiones con muchas personas, con mucha información en diferentes partes del mundo. ¿Qué es importante de nosotros aprender del día de hoy? Que en realidad hay todo un ecosistema en el Internet, es decir, tenemos mucha información de diferentes lugares, incluso tenemos muchas aplicaciones hoy en día, muchas herramientas que nosotros tenemos disponibles y que podemos utilizar para nuestro negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar una conexión entre todas ellas. Entonces, incluso Oriflame lo hace, genera una conexión entre nuestro sitio de Internet, nuestras aplicaciones, nuestras redes sociales, nuestros correos que de pronto nosotros les hacemos llevar como compañía a ustedes y a todos sus socios. Y bueno, esta conexión está muy relacionada una herramienta con otra. Quiere decir que lo que nosotros de pronto vemos en nuestra página de Internet, de igual forma lo podemos ver en nuestras aplicaciones en Internet e incluso también nosotros podemos verlo. La información relacionada en nuestras redes sociales va muy de la mano con lo que nosotros vemos en nuestro sitio, catálogo a catálogo. De igual forma nuestras promociones y la información que vemos en nuestros correos electrónicos siempre van muy de la mano y están conectadas entre sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros vemos en nuestro sitio online. ¿Qué es lo que nosotros tenemos actualmente en nuestro sitio online? Actualmente nosotros tenemos dos tipos de perfiles en nuestra página de Internet. Una, un perfil que es público, en donde nosotros tenemos información que va dirigida a las personas que no están inscritas a Oriflame. Si nosotros fuéramos una persona que no estamos inscritas a Oriflame y entramos a nuestra página de Oriflame, nosotros podemos tener acceso a nuestro catálogo digital, al contenido editorial que nosotros podemos ver, que siempre va relacionado con temas de belleza, tendencias y información relacionada obviamente con nuestro sitio. Y también lo que podemos hacer nosotros en esta página de Internet, si no fuéramos socios, pues obviamente es unirnos a la compañía y generar un código como si fuéramos inscribiéndonos a la compañía como socios. Sin embargo, también cada que una persona se une a este negocio, tiene la oportunidad de entrar a este portal como socio, obviamente teniendo información de su propio negocio, teniendo información a reportes para poder dar seguimiento detallado a su red. Tenemos información comercial, como por ejemplo algunas promociones, todo el plan comercial lo tenemos colocado en nuestra página para que en cualquier momento y en cualquier lugar nosotros podamos tener acceso a esta información. Y obviamente también tenemos acceso a algunos cursos, algunas herramientas que nos dan la posibilidad de podernos entrenar y capacitar. Actualmente incluso tenemos una nueva distribución en nuestra página, la cual ustedes van a empezar a ir viendo poco a poco, en donde vamos a facilitarles a ustedes el acceso a la información, tratando de que toda la información relacionada pueda tener justamente esa conexión y puedan estar de una manera visible muchísimo más fácil para ustedes. Y bueno, ahora sí, comenzando un poquito y entrando más a detalle con el tema de las aplicaciones móviles, que es lo que el día de hoy vamos a revisar y qué es lo que vamos a trabajar. En estas aplicaciones móviles nosotros tenemos un para qué, para qué vamos a utilizar nosotros estas herramientas, qué función tienen estas herramientas. En realidad lo que nosotros tenemos como principal apoyo con estas herramientas es poder tener la información de una manera muchísimo más fácil. Es decir, que nosotros desde la palma de nuestra mano podamos tener la información de cómo está funcionando mi negocio actualmente y en tiempo real. No sé si a ustedes les ha pasado lo que ustedes pueden ver en esta pantalla. ¿Alguno de ustedes se ha sentido frustrado alguna vez porque no sabe en dónde encontrar algún reporte, en dónde ver alguna información o que tiene cierta frustración por no saber cómo va caminando su negocio? Pues en realidad la función de estas aplicaciones es básicamente eso, poder nosotros tener todo al mismo tiempo, pero de una manera ordenada, de una manera un poco más detallada y que nosotros sepamos qué herramienta es exactamente la indicada. De pronto nosotros estamos utilizando herramientas que no son las adecuadas, como lo podemos ver en esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un tornillo que es de cabeza plana y están intentando atornillarlo con un tornillo que es de cabeza o de cruz. Entonces realmente a veces estamos utilizando las herramientas que no son las adecuadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Para poderles mostrar un poquito qué herramienta me sirve para qué y qué voy a ver en cada una de ellas y qué puedo yo revisar con cada una de ellas. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes aplicaciones que tenemos en Oriflame actualmente, que incluso son cinco y son las más principales. Tenemos en primer plano nuestra Oriflame app, que básicamente nos da la posibilidad de enterarte de todas las novedades comerciales. Es como si tú entraras a la página de internet desde cualquier navegador, pero directamente desde una aplicación que nos va a dar la posibilidad de tener acceso muchísimo más rápido. Posteriormente tenemos la Business App. Para todas aquellas personas que están desarrollando este negocio, realmente la Business App tiene que ser una aplicación que ustedes deben de tener de cabecera. ¿Para qué? Para poder dar ese seguimiento adecuado a su negocio, para poder ir viendo cómo es que va avanzando su negocio catálogo con catálogo. Posteriormente tenemos una herramienta que se llama Makeup Wizard, la cual nos ayuda en un tema un poquito más comercial. ¿Para qué? ¿Para qué funciona? Realmente esta aplicación nos da la posibilidad de probar algunos productos de manera virtual, regularmente productos de maquillaje. Entre ellos muchos, la línea de The One. Entonces es muy importante que nosotros también podamos compartir esto porque incluso esta aplicación no es exclusiva de los socios. También la pueden visualizar cualquier persona que tenga acceso a un teléfono inteligente. Algo muy importante es recalcar que todas las aplicaciones de Oriflame son totalmente gratuitas y que incluso están disponibles tanto para Android como para iOS de Apple. La siguiente o la cuarta aplicación que nosotros tenemos es denominada Inicio Perfecto y esta aplicación básicamente lo que nos ayuda es dando consejos a las personas que recién están ingresando a la compañía para poder tener un inicio, como el nombre lo dice, un inicio perfecto. Es decir, que ellos puedan seguir los pasos principales que debe de seguir una persona para poder iniciar este negocio de una manera perfecta. Y por último tenemos la denominada Order Pad. Básicamente esto es como aquellos post-its o como aquellas herramientas que nosotros utilizábamos para levantar pedidos. Sin embargo, es una herramienta que nosotros desde nuestro celular podemos utilizar para poder dar de alta pedidos y que esos pedidos básicamente se vayan directo a nuestro carro de compras vinculado en la página de internet que nosotros tenemos como página de negocio. Entonces, esta última herramienta nos da la oportunidad de tomar pedidos desde tu celular y al final agregarlos en tu carro de compras directamente en tu página de negocio. Entonces, bueno, básicamente esto es a lo que se refiere cada una de ellas y vamos a entrar un poquito a detalle en cada aplicación. Entonces, bueno, básicamente esta aplicación que vemos acá, que es la Oriflame App, como yo les mencionaba, ahí podemos nosotros encontrar todas las novedades comerciales correspondientes al catálogo corriente en este momento. Si ustedes la descargan, obviamente estarán viendo toda la información relacionada con qué catálogo, con catálogo 8, que es el catálogo que en este momento estamos nosotros corriendo. Entonces, si tú eres socio de Oriflame, debes instalar esta aplicación porque obviamente en ella vas a encontrar actualizaciones diarias, vas a encontrar información de nuestros productos, vas a poder encontrar fantásticas ofertas, vas a poder ver tendencias de maquillaje, así como algunos consejos incluso de expertos en el tema de belleza. Entonces, incluso esta aplicación, pues es básicamente para los socios, está diseñada para personas que están asociadas a nuestra compañía. Puedes mantenerte dentro de la aplicación sin tener que estar dando tus datos cada que quieras revisarla. La aplicación deja abierta tu sesión para que cada que tú la puedas consultar o la quieras consultar puedas entrar sin ningún problema. Puedes ver todas las ofertas exclusivas que tienes como socio, puedes tener acceso a tu alcance o puedes tener en este caso acceso al catálogo vigente completo de una manera virtual desde tu celular. Lo puedes compartir incluso en redes sociales desde esta aplicación. Puedes aprender algunas nuevas técnicas, ordenar o levantar pedidos, puedes pagar e incluso rastrear tus pedidos y ver incluso los reportes de tu red desde esta aplicación. Es importante que tú vayas utilizando estas herramientas para poder realmente construir un negocio que va a la vanguardia y que incluso puedas tener en la palma de tu mano. Toda la información de nuestra página de internet desde tu celular la puedes tú visualizar en esta aplicación. Y vamos a ver algunas pantallas de cómo es que ustedes pueden visualizar esta aplicación. Aquí vemos nosotros tres pantallas, tres screenshots. En la primera, si ustedes se dan cuenta, es la primera sección que tenemos de nuestra aplicación que está marcada en un circulito rojo. Y ustedes ven que está una casita en color verde. Esa es la primera sección de nuestra aplicación de Oriflame. Y básicamente cuando ustedes dan clic en esa sección, pues lo que pueden encontrar es toda la información comercial y todas las secciones que se encuentran en esa aplicación. Desde el Beauty Edit, desde la página de socios, desde el catálogo en línea, desde un pedido rápido, desde un servicio a cliente, desde la información general de la compañía. Entonces, ustedes dando clic en cualquiera de estas opciones, puede tener acceso a mucha de la información que incluso ustedes pueden ver en nuestra página de internet. Incluso, actualmente ustedes pueden verlo como en la segunda página que ustedes ven, en donde pueden los líderes 21 incluso tener acceso a realizar un pedido VIP, a realizar un pedido rápido, a ver toda la información de su red y todos los reportes, en donde pueden ver todos los artículos relacionados con belleza, su página de socios, su página de socios, el catálogo en línea, le dar una solicitud de servicio, incluso desde este punto. E incluso tener acceso a nuestra revista de Business & Beauty desde esta aplicación, solamente dando clic en el ícono que aparece en cualquiera de esas pantallas. La tercera página que nosotros podemos ver acá, es una sección de búsqueda, la cual está marcada con una lupa en el círculo rojo. ¿Qué opciones nos da esta aplicación? Si se dan cuenta, nosotros seleccionando esta lupa, nos da la oportunidad de visualizar todas las categorías que Oriflame tiene, desde nuestro catálogo digital completo, hasta cada una de las categorías, como podemos ver ahí, cuidado de la piel, maquillaje, perfumes, cuidado corporal, etc. Si ustedes tienen o quieren buscar algún producto en específico, pueden colocar incluso el código del producto en la parte superior, en donde dice buscar productos, y obviamente la aplicación les va a llevar a ustedes a ver toda la información específica del producto que ustedes quieran visualizar. Muy bien, continuando con esta misma aplicación, la tercera opción que nosotros tenemos y que está marcada en nuestro círculo rojo, es la opción de nuestro carro de compras. Ustedes pueden visualizar su carro de compras, si de pronto ustedes ya agregaron algún producto, o si de pronto ustedes quieren hacer algún pedido, lo pueden visualizar desde este punto. Y aquí podemos ver un ejemplo como en mi carro de compras yo tengo seleccionado o digitado una crema universal, incluso ahí mismo puedo ver cuál es el monto preliminar de mi pedido, puedo darle continuar, incluso puedo continuar hasta el tercer paso y poder grabar un pedido desde esta parte de la aplicación. Posteriormente tenemos una siguiente imagen que nos dice que nosotros podemos registrar incluso a un nuevo socio desde nuestro celular. Si se dan cuenta, aquí tenemos otra sección de la aplicación marcada en un círculo. En este caso tenemos este círculo a un lado del pedido rápido, en donde hay como una especie de formulario con una pluma y esta opción nos da la oportunidad de que nosotros podamos registrar a un nuevo socio. Desde aquí nosotros podemos dar de alta a una nueva persona en nuestro negocio. Entonces no necesitamos ir a nuestra computadora, no necesitamos esperar a nosotros tener toda la información en la computadora, sino desde aquí nosotros podemos hacer la información de dar de alta a un nuevo socio. Entonces bueno, repito un poquito, en la primera que es en donde está la bolsita como de compras, es en donde nosotros podemos ver nuestro carro de compras y posteriormente podemos ver en donde nosotros registramos a una persona en Oriflame. Y por último, ustedes pueden ver la información de su negocio de una manera simplificada. La última sección, ustedes tienen un muñequito marcado en color verde y que está incluso encerrado en un círculo rojo, que nos da toda la información general de nuestro negocio. Ustedes pueden ver ahí la información, el título que ustedes tienen, su nombre, su número de socio. Si tienen pedidos, pueden dar clic en esos pedidos y visualizar todos los pedidos que ustedes tienen. Si están participando en el programa de bienvenida, pueden verlo incluso ahí. Pueden ver incluso cuál es el valor en puntos de toda su red. En este ejemplo podemos ver que esta persona tiene 6,415 puntos en toda su red. Valor en puntos personales, en este caso vemos que esa persona tiene menos 9 puntos personales. Y también podemos ver incluso sus reclutados de manera personal. Si ustedes quisieran salir de esta aplicación, en la parte superior derecha pueden visualizar 3 puntitos. Esos 3 puntos en color negro les van a dar la posibilidad incluso de algunas otras opciones, e incluso para poder salir ustedes de la aplicación si así lo desean. O si incluso quisieran entrar con el código de socio de alguna otra persona. Entonces, bueno, hasta acá es todo lo que tenemos relacionado y de una manera breve con el tema de nuestra aplicación de Oriflame. Que básicamente lo que nos ayuda es ver toda la información comercial e incluso a poder dar de alta a una nueva persona y poder generar pedidos tanto personales o incluso pedidos VIP si es que somos nosotros un líder 21%. La siguiente aplicación que tenemos es una de las aplicaciones que todas las personas que estén haciendo este negocio deben de tener descargada en su celular. ¿Por qué? Porque es muy fácil poder nosotros dar seguimiento desde esta aplicación y obviamente desde la palma de nuestra mano. Podemos estar nosotros acostados en un camastro en la playa en Cancún, aprovechando que es que nos vamos a este club de líderes a Cancún. Podemos estar de pronto acostados desde la comodidad de nuestra cama, podemos estar desde nuestro trabajo, desde cualquier actividad que nosotros estemos haciendo, podemos tener información de cómo es que está funcionando mi negocio en tiempo real. Entonces, bueno, esta aplicación me permite conocer ese estado de mi negocio en el momento en el que yo lo estoy consultando. ¿Cómo? A través de mi teléfono celular. Entonces, ¿qué características tiene esta aplicación o para qué de pronto nos va a servir? Nosotros podemos seguir el estado del negocio. Nosotros, o esta aplicación nos va a ayudar a activar a personas de nuestra red. Ahorita vamos a ver cómo tenemos acceso a personas que están inactivas incluso en nuestra red. Cuenta regresiva del catálogo. Quiere decir que nosotros podemos ver cuántos días faltan para poder nosotros terminar el catálogo actual. Aleida tiene una pregunta que dice que si todos los socios podemos usarla. Efectivamente, Aleida, todos los socios, no importando su nivel, tienen acceso a esta aplicación. Solamente es cuestión que la descarguen a su celular y obviamente pueden entrar con su número de socio y su contraseña. Muy importante, la contraseña con la cual ustedes tienen que entrar o con la que ustedes pueden entrar a esta aplicación es exactamente la misma a la que entran a su página de internet. Lo mismo sucede con todas las aplicaciones de Oriplane. Desde 0% correcta. Obviamente la información que tú vas a ver siendo un 0% pues realmente va a ser casi que personal. ¿Por qué? Porque hasta ahora no has desarrollado un grupo o una red. Entonces, realmente la información no va a ser como tan significativa. Además de una cuenta regresiva para el cierre del catálogo, nosotros podemos buscar personas en nuestra red personal. Recuerden que de pronto nuestra red personal no son solamente las personas que nosotros inscribimos de manera directa. También hay personas que nuestros directos o indirectos van invitando y que de pronto nosotros no conocemos de manera personal. Y a esas personas también nosotros las podemos identificar e incluso verlas desde esta aplicación. Podemos contactar a cualquier socio de nuestra red personal por medio de diferentes situaciones. Puedes tú hacer una llamada tónica a cualquiera de las personas de tu red personal. Puedes enviar incluso un SMS, puedes incluso mandar algún WhatsApp e incluso puedes mandar un correo electrónico si tú lo seleccionas a cualquier socio de tu red personal. ¿Cuál es la intención? Que tú también puedas dar seguimiento a esas personas que se están inscribiendo a tu negocio. Motivar a los nuevos registrados y obviamente seguir el desempeño del programa de bienvenida. Esta herramienta es una herramienta esencial para dar seguimiento a las personas que se encuentran en el programa de bienvenida en tu negocio. Aquí tenemos algunas screenshots de esta aplicación, de la Business App. Y la primera nos dice en tiempo real cuál es la información que tú tienes actual en tu negocio. Si se dan cuenta está mal colocado en un óvalo color o en la parte superior, la información que dice mi grupo personal este periodo. Es decir, yo puedo ver la información en tiempo real de cómo está avanzando. Cada que caiga un pedido, aquí se tiene que ver registrado en tiempo real. Y si se dan cuenta, abajo de ese óvalo, nosotros del lado izquierdo tenemos un número que dice 151 y dice red personal. Esa cantidad de personas son las con las que tú cerraste tu fuerza de ventas en el catálogo pasado. Recuerden que la fuerza de ventas incluye personas activas, personas inactivas en 1, 2 y hasta 3 periodos de inactividad. Quiere decir que tú iniciaste con 151 personas y en este momento ya 51 han hecho un pedido. ¿Qué pasa con los otros 100? En este momento están inactivos. ¿Cuál sería la intención? Nosotros poder trabajar, invitarlos a que ellos puedan mantenerse activos y que hagan un pedido en este catálogo. Más abajo, en donde nosotros podemos ver esa flecha que apunta al nombre. En este caso es un ejemplo, dice Oriplane, Oriplane. Sin embargo, si tú te llamas Rodrigo Pérez, seguramente dirá Rodrigo Pérez o dirá tu nombre. En la parte de abajo tendrá tu título, si es que ya eres un título superior, como en este caso es un socio Zafiro. Si te das cuenta después dice cuántos grupos al 21 tienes, incluso a veces esta presentación o esta información puede variar dependiendo del nivel. En algunas ocasiones algunos socios ven una información y algunos líderes ven alguna otra información. Pero en este caso tú puedes ver cuántos 21 tienes, cuántos reclutados de manera personal o más bien en tu red personal tienes y después cuántos reclutados de manera personal tú tienes. Después dice, valoren puntos personales en este catálogo. Si tú ya hiciste tus 100 puntos, ahí te deben de aparecer. En este ejemplo, pues esta persona no ha hecho su pedido, por eso aparecen 0 puntos. Y los puntos que tiene tu red en general. En este caso, esta persona tiene 5,660 puntos en su red personal y además tiene 421. Una de las últimas actualizaciones que hemos tenido es estos dos porcentajes que nos aparecen en la parte inferior. En donde dice porcentaje de patrocinadores. Quiere decir que es la conversión. Si tú en este momento llevas 10 inscritos en este catálogo, de los cuales 5 ya se han reclutado, el porcentaje que te va a aparecer ahí sería un 50. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo nuestros reclutados versus las personas que tú inscribiste en ese catálogo. Básicamente es la tabla de conversión que tú estás teniendo en ese momento de reclutamiento, básicamente. Y del lado derecho te dice porcentaje de actividad de tus socios antiguos. Dice que solamente el 37% de tu red personal ha hecho un pedido. Si tú divides el 51, que dice que es el número de activos actualmente entre los 151, pues es ese 37% que a ti te aparece. Y entonces esa es la información que nosotros podemos ver en la información que dice o en el botón que dice tablero en la parte inferior. Algo muy importante, la pantalla que ustedes ven de su lado derecho. Si ustedes en su celular dan un dedazo hacia su lado izquierdo, pueden ver la pantalla de lo sucedido en el catálogo anterior. En este ejemplo vemos que esa persona en el periodo anterior tenía una red personal de 151 personas, de las cuales 89 hicieron un pedido. Tenemos la misma información de grupos al 21, su reclutamiento en red personal, su reclutamiento personal, sus puntos, incluso los puntos a nivel general. Tenemos su tasa de reclutamiento, su tasa de actividad del catálogo pasado. Si se dan cuenta, esa persona en el catálogo pasado tuvo un 56% en actividad y actualmente lleva un 37%. Por lo menos tendría que alcanzar ese nivel o ese porcentaje que tuvo ella en el catálogo pasado. Como vemos esa pantalla, estando en nuestra pantalla principal del tablero, dando un pedazo a la izquierda, por eso les puse esa flechita roja, y nos aparece la información al cierre del catálogo pasado. ¿Queda claro hasta acá? Ok, perfecto. Muy bien, pues continuando con esta aplicación, tenemos en la parte inferior una sección que dice conversión. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí básicamente? Aquí tú puedes encontrar el número de personas inscritas, es la primer barra que tú ves en la parte de arriba, que te dice total de reclutados entre incorporados. Si nos damos cuenta en este ejemplo, nos dice que tiene un reclutado esta persona, tiene 43 inscritos. Es decir, su tasa de reclutamiento actualmente es, perdón, su tasa de conversión es de 2%. 2%. Si dividimos 1 entre 43, es ese 2% que nosotros tenemos. Y si vamos más abajo, nosotros tenemos unas barras que dicen programa de bienvenida. Obviamente cada barra es programa de bienvenida, 2, 3, 4, y obviamente los 4 programas de bienvenida que nosotros tenemos. El primero, si se dan cuenta, dice que hay 2 personas que se encuentran en programa de bienvenida de 43 personas que están inscritas. Más abajo tenemos el programa de bienvenida 1, perdón, el programa de bienvenida 2. Quiere decir que hay 10 personas participando en este programa de bienvenida y hasta este momento, 3 ya lo han hecho. Y si se van dando cuenta, esas barras se van llenando en color verde, dependiendo el número de personas que nosotros ya vamos logrando que vayan cumpliendo su meta y que vayan cumpliendo con su objetivo del programa de bienvenida. Entonces, ¿cuál es la intención de esta pantalla? Que ustedes puedan dar seguimiento y lograr que las personas que están inscritas en el catálogo actual se recluten y obviamente los que están en el programa de bienvenida continúen participando en ese programa, completando el programa de bienvenida 2, 3, y 4 según sea el caso. La siguiente información que nosotros tenemos es cuando yo doy clic en cualquiera de las barras anteriores del programa de bienvenida, yo puedo ver perfectamente el listado de personas que se encuentran en ese estatus. Es decir, yo puedo visualizar a cada una de las personas que están participando para el programa de bienvenida 1, para el programa de bienvenida 2, para el programa de bienvenida 3, incluso para el programa de bienvenida 4. Incluso también lo puedo hacer con las personas que están como inscritos y no se han reclutado. ¿Cuál es la intención? Que yo desde dando un clic en los nombres de cada una de ellas pueda entonces mandarle un mensaje, pueda entonces hacerle una llamada, pueda entonces mandarle un correo electrónico. ¿Para qué? Para invitarlo a que realmente se pueda reclutar o pueda continuar con su programa de bienvenida según sea el caso. Entonces, desde aquí podemos hacer diferentes acciones, desde una llamada hasta un correo electrónico, pasando incluso por un WhatsApp o un SMS. Posteriormente, tenemos otra información que incluso nosotros vemos marcada en la parte de abajo con un círculo rojo, en donde nos dice que tenemos la actividad de nuestra red. Y entonces aquí nosotros podemos ver a todas las personas que forman parte de nuestra fuerza de ventas. Si se dan cuenta, es básicamente la información que nosotros vimos en la parte de la pantalla principal o del tablero. Tenemos 151 personas en red personal, 51 activos y nos dice que hay 100 para podernos enfocar. Es decir, 100 que en este momento, en este catálogo no han hecho un pedido. Y si se van para abajo, podrán ver ustedes el listado de todas las personas que están en esos 100 que no han hecho pedido. ¿Para qué? Si yo le doy clic a cada uno de ellos, puedo hacer lo mismo. Incluso, ustedes pueden ver en la parte superior un sobrecito que es como un correo electrónico o el ícono de un correo electrónico. Si ustedes dan clic ahí, les va a aparecer la opción de poder seleccionar a varias personas al mismo tiempo. Incluso, ustedes pueden mandar SMS masivos a muchas personas el mismo mensaje al mismo tiempo o incluso un correo electrónico también de manera masiva. Entonces, para que no estén socio por socio, socio por socio, pueden seleccionar a una gran cantidad de personas y mandar un mensaje de manera masiva. Básicamente, aquí ustedes van a encontrar personas inactivas de 1, 2 y hasta 3 periodos de inactividad. ¿La intención cuál es? Llamarlos para que puedan hacer un pedido y se mantengan activos en este catálogo y sigan siendo parte de nuestra fuerza de ventas o de su fuerza de ventas. Muy bien, por último, Betty pregunta que hasta cuántas personas, depende cuántas personas tengas en tu fuerza de ventas. Si tienes 300 en fuerza de ventas, van a aparecer las 300. No tiene un límite, solamente el número de personas que tú tengas en tu fuerza de ventas. Esta última sección, en donde tenemos los tres puntos que nos dice más, podemos nosotros, donde dice incorporación, si nosotros damos clic, lo mismo que en la otra aplicación, podemos dar de alta a una persona desde esta aplicación. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las aplicaciones están vinculadas con su número de socio. Si usted quiere dar de alta a una persona que no es directa suya, entonces no lo haga desde aquí, porque si usted lo hace aquí, el número de socio que usted está registrando va a quedar asignado a usted como patrocinador. Entonces, tengan cuidado en esa parte, es importante que ustedes lo contemplen. Posteriormente, tenemos una sección que dice buscar contactos. Ahorita lo vamos a ver. Si de pronto la compañía quisiera mandarle algún mensaje, lo va a ver usted en alertas. Esta sección de alertas son información que la compañía manda a nuestros socios. Actualmente no estoy seguro de que hayamos utilizado esta sección, pero en algún momento seguramente lo vamos a tener activa y la compañía le va a mandar información y alertas relacionadas, obviamente, con el nicho. Contacto es para que usted pueda ver la información de la compañía, el call center, los centros de servicio. Incluso tiene la opción de ver la información de su ASM, el que le corresponda dependiendo de la zona en la que usted se encuentre. Posteriormente, tenemos una sección de ayuda y, por último, usted puede cerrar su sesión desde esa parte. Entonces, bueno, aquí pues ya vimos que puedes dar de alta a un nuevo socio. Puedes buscar a cualquier persona que forme parte de tu red, enviar alertas o más bien recibir alertas por parte de la compañía. Encontrar el contacto de tu ASM o de la información de la compañía. Y tenemos una sección de ayuda para preguntas comunes y frecuentes de la aplicación. Y, obviamente, también tú aquí podrás cerrar tu sesión o aplicación desde esa pantalla. Vamos a continuar. En este otro slide es la sección que nosotros veíamos en la parte anterior. Cuando ustedes dan clic en buscar un contacto, les aparece esta información. Les van a aparecer todas las personas que se encuentran en el estatus de durmientes. Quiere decir que son personas que tienen cuatro periodos de inactividad o hasta 17. En algunas ocasiones habrá personas que les aparecen 18, 19. Regularmente esas personas ya están dadas de baja y por algún motivo el sistema lo sigue jalando. Pero hay que cerciorarnos. Si aún no se ha dado de baja en el sistema y lo pueden reactivar o esa persona hace un peligro y se reactiva, que mucho mejor porque les está llenando su fuerza de ventas y, además, les está generando puntos. Pero, en estricta teoría, ustedes van a encontrar personas aquí desde que tienen cuatro periodos de inactividad o hasta 17. ¿Cómo los van a encontrar? Aquí yo mostré nada más los que tienen inactivos 16 y 17. Regularmente les aparecen al principio los de 16. Si ustedes con su dedo van arrastrando hacia arriba, van a ir encontrando inactivos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 17 por orden consecutivo. Entonces, Normita, aquí contesto tu pregunta. Aquí es en donde tú puedes encontrar a todos esos socios durmientes, incluso lo mismo que en cualquiera de las otras secciones. Tú puedes seleccionar el nombre de cualquiera de ellos, dar clic en cualquiera de los nombres. Puedes ver incluso sus datos de contacto, puedes llamarle, mandarle un SMS, puedes mandarle un correo electrónico. Y lo mismo que en el pasado. Tú puedes aquí filtrar, incluso si se dan cuenta del lado derecho. Cuando tú das clic en ese filtro que te aparece en la página, en la primer pantalla, en la parte superior al lado del sobre, te aparece la información que tú puedes ver en la pantalla del lado derecho, en donde dice filtros. Puedes filtrar por socios nuevos, solamente reclutados, solamente los inactivos, los activos, la red personal, los que ya tienen crédito aprobado, los que ya tienen entre tantos y tantos puntos. Puedes seleccionar diferentes filtros. Y lo mismo que en la opción anterior, si tú das clic en ese sobre, que es como un correo electrónico, tienes la oportunidad de seleccionar a diferentes personas al mismo tiempo y mandarles ya sea un SMS de manera masiva, un correo electrónico o de pronto algún mensaje a todas las personas que tú hayas elegido al mismo tiempo, sin tener que estar mandando mensaje por mensaje por mensaje. Entonces, bueno, básicamente aquí tú puedes buscar contactos y filtrar esos contactos. Encuentras a todos aquellos socios que forman parte de tu red, incluso aquellos que se encuentran en el estatus de durmientes, que están entre 4 a 17 periodos de inactividad. Realmente es muy sencillo encontrar a muchas personas y poder dar seguimiento desde la palma de nuestra mano con esta aplicación. Por ahí, si de pronto no pueden ver la información en la aplicación, yo les recomiendo siempre tratar de cerrar las aplicaciones. A veces, o incluso a veces la aplicación nos muestra información que no hemos visto nosotros o que no cuadra con la página. Entonces, solamente cierren la aplicación, vuelvan a entrar o reinicienla o vuelvanla a instalar si es que el problema persiste demasiado. Esta aplicación realmente es una aplicación muy, muy sencilla, que está disponible no nada más para los socios, sino también para las personas que aún no son socios de Oriflame, pero tienen acceso a un teléfono inteligente y que la pueden descargar sin ningún costo adicional. Básicamente, este es un asistente de maquillaje. ¿Qué es lo que tú vas a poder hacer acá? Tú vas a poder incluso probar los productos de una manera virtual. Tú puedes colocar una fotografía tuya o puedes utilizar cualquiera de las que vienen predeterminadas y puedes ir agregando o puedes ir colocando ciertos productos. Regularmente son productos de maquillaje. Si tú no estás muy seguro de cómo se te vería cierto tono de labial, puedes hacer la prueba subiendo tu fotografía y colocándote el labial correspondiente. Y de pronto puedes agregar una sombra o puedes utilizar un rímel. Y poco a poco la imagen se va a ir modificando y te va a ir mostrando cómo es que te verías tú con los productos que se estén utilizando para esta parte. Y bueno, en la siguiente imagen vamos a ver cómo es que aparece. Realmente son tres pasos. Tú puedes subir tu fotografía o, como les decía, utilizar las fotografías que están como base. Ustedes pueden seleccionar ya sea labiales, pueden ustedes utilizar sombras, pueden ustedes utilizar delineadores, rubores, etcétera, etcétera. Y lo que ustedes pueden ir haciendo es justamente si algún producto les gusta cómo es que se ve en esta aplicación, ustedes pueden ir agregando esos productos a su carro de compras. Acuérdense que todas nuestras aplicaciones están vinculadas con nuestra página de Internet. ¿Qué pasa? Si de pronto una persona que no es socia está en esta página de Internet, lo que va a poder hacer es mandarlo y vincularlo con el número de algún socio de Oriflame. Por ejemplo, yo, Rodolfo Pérez, no soy socio de Oriflame, pero entro a esta aplicación y me gusta cómo es que se me ve el labial. Regularmente los viernes utilizo labial, entonces no se asusten. Tacones no porque me canso. Pero veo también que hay una sombra que me gusta y la voy agregando, pero yo no soy un socio, entonces no tengo un vínculo con mi página de Internet porque no tengo una página de Internet por no ser socio. Pero sí conozco a alguien, en este caso, por ejemplo, Dora Hilda, que está muy sonriente el día de hoy, que ella me puede vender los productos. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo puedo enviar ese pedido o esos productos al carro de compras de algún socio de Oriflame. Entonces, pues más adelante esa persona podrá proporcionarme a mí esos productos. Entonces, básicamente esta aplicación es algo muy sencillo. Básicamente yo puedo entrar, incluso puedo guardar la foto de cómo es que me vería, si utilizo cierto labial, cierto look. Incluso hay algunos looks predeterminados, que te dice la aplicación, bueno, pues mira, un look de noche, seleccionas el look y obviamente se aplican los productos predeterminados. Y si te gusta, pues en automático puedes tú enviar esos productos al carro de compras personal o al de un socio de Oriflame. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente aplicación. Se llama Inicio Perfecto. Y listo. Bueno, Inicio Perfecto básicamente es para aquellas personas que están recién ingresando a este negocio. Entonces, básicamente lo que tú puedes hacer es pedirle a tus socios nuevos que puedan descargar esta aplicación. Si tú de pronto no eres muy bueno haciendo el inicio perfecto después de una reunión de oportunidad, pídele a tus socios o a tus nuevos prospectos que descarguen esta aplicación y que sigan los cuatro pasos que les da esta aplicación. Incluso ahí del lado izquierdo ustedes pueden ir viendo que están los puntitos en color azul. Quiere decir que cada que vayas cumpliendo con cada una de las tareas que la aplicación te va pidiendo, se va marcando el avance. Entonces, básicamente cuando inicia una persona esta aplicación, todo aparece en negro. Conforme van avanzando, se van coloreando esa parte en color azul, esos puntitos en color azul. Y básicamente es ayudarle a las personas que se están inscribiendo a tu negocio a que den un inicio o que tengan un inicio perfecto en la compañía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Como les decía, primeramente vamos a encontrar un video en donde va a ver la persona nueva todo lo que es la oportunidad de Oriflame. Una persona puede ver este video que es el video de la oportunidad de Oriflame. Básicamente es un resumen de toda la ROM, verse bien, ganar dinero y pasarla bien y de pronto las tres formas de ganar dinero, etcétera, etcétera. Y después tenemos un número cuatro y unas flechitas que apuntan hacia arriba. Si tú das un dedazo hacia arriba, te aparece entonces la pantalla que tenemos del lado derecho, en donde tenemos los cuatro pasos para el inicio perfecto con Oriflame. El primer paso, ¿cuál es? Aprender los conceptos básicos de Oriflame. Es decir, cuando tú das clic en ese donde dice paso uno, te va a desplegar una serie de actividades que el socio nuevo tendría que hacer para conocer conceptos básicos del negocio. Acuérdate que esta aplicación está destinada para las personas que están recién iniciando y que queremos que tengan un inicio perfecto en la compañía. Posteriormente, en el punto dos, nosotros vamos a poderle dar la oportunidad al socio de que haga un pedido online directamente desde esta aplicación de una manera fácil. Es decir, él puede realizar su pedido con un par de clics en esta aplicación. El paso tres, ¿cuál es? Construir tu lista de contactos. Es decir, empezar a darle la oportunidad a tu nuevo socio de que invite a otras personas. Es decir, que tenga la oportunidad de generar una lista de contactos, lo cual incluso esta aplicación nos da la posibilidad de vincular con los datos que nosotros tenemos registrados en nuestro celular. Entonces, tú puedes dar clic a esa sección de Construye tu lista de contactos y del lado derecho superior te va a aparecer un signo de más para que agregues nuevos contactos. Y tú puedes extraer de tu celular tus contactos. Obviamente, te va a pedir la autorización, la aplicación para que puedas acceder a estos contactos y traerlos a una lista. ¿Qué va a pasar? Tu lista se va a generar e incluso tú esa lista la puedes mandar por correo electrónico a tu dirección de e-mail y la podrías imprimir posteriormente para entonces tener tu lista y empezar a ver con qué personas vas a empezar a trabajar. Por último, si se dan cuenta, yo ahí no terminé mi lista de contactos. Por eso es que me quedó un espacio en color negro. Quiere decir que yo me salté un paso. Todavía no termino todos los pasos de esa tercera sección. En el paso 4 me dice que es hora de mostrar e invitar a otras personas. Tal vez no se alcanza a distinguir y ver, pero sí hay un espacio negro entre el 3 y el 4. En la línea se alcanza a ver muy pequeñito, pero sí hay un espacio en color negro. Y posteriormente, una vez que te has cumplido con los 4 pasos fundamentales de este negocio o para iniciar este negocio de una manera perfecta, hay algunos pasos adicionales que incluso te dice hasta abajo. Amplía tus conocimientos y tiene un número 5. Si continuamos, ese número 5 tiene algunos tips y algunas herramientas adicionales, entre los cuales destacan cómo obtener el programa de bienvenida para calificar a él y cómo podemos nosotros obtener productos increíbles. Nos habla acerca del programa de bienvenida. Nos dice que hay un video que se llama Gana dinero con Oriflame. Descubre cómo hacer crecer tu negocio. Acuerda que esto es para un socio nuevo. Posteriormente dice, lee inspiradoras historias de nuestros líderes exitosos. Regularmente los testimonios que aparecen ahí son de personas que aplican el inicio perfecto de una manera muy efectiva. Incluso, la pantalla que vemos del lado derecho, tenemos nosotros a nuestra queridísima Gaby Molina, que es una de nuestras líderes, que tiene y que aplica perfectamente el inicio perfecto. Ahí podemos ver cuál ha sido el testimonio que ella nos ha compartido para esta aplicación y, obviamente, cómo es que a ella le ha funcionado poder desarrollar el inicio perfecto con todas las personas de su red. Y, posteriormente, tenemos unas instrucciones en video de cómo es que puedes utilizar tú esta herramienta o esta aplicación de inicio perfecto con tus socios nuevos. Entonces, realmente esta aplicación va destinada para aquellas personas que están iniciando nuestro negocio. Si tienes oportunidad de darle el inicio perfecto, pídele que descargue esta aplicación y que siga todos los pasos que estamos nosotros indicándoles en esa aplicación. Por último, tenemos el Order Pack. Como yo les mencionaba al principio, Order Pack nos da la posibilidad de levantar pedidos desde nuestro celular y agregarlos a nuestro carro de compra sin tener que entrar a nuestra página de Internet. Entonces, la descripción nos dice que es una aplicación de uso único que permite a un socio levantar un pedido de clientes nuevos o clientes actuales. Es decir, en esta aplicación yo puedo tener un listado de clientes que me compran los productos regularmente y puedo ir asignando productos conforme me los van pidiendo o yo puedo ir agregando nuevos clientes. ¿Cuáles son las características de esta aplicación? Tenemos obviamente toda la base de datos del catálogo actual. Es decir, que si yo busco un producto vigente en este momento, pues lo voy a poder encontrar sin ningún problema. Aquí mismo me dice si el producto está disponible o en su defecto que estuviera agotado. También tengo una cuenta regresiva de cuántos días faltan para que cierre el periodo actual o el catálogo actual. Puedo dar soporte o incluso puedo levantar pedidos sin estar conectado a Internet siempre y cuando yo tenga registrado ya a un socio o perdón, a un cliente y una vez que se conecta a Internet entonces podría enviar ese pedido a mi portal o a mi carro de compras en la página de Internet. Esto está totalmente sincronizado con mi carro de compras en la página y obviamente me da la posibilidad de gestionar a mis clientes de una manera muchísimo más fácil. Entonces, bueno, algunas de las pantallas que vemos nosotros en esta aplicación lo primero es seleccionar el país en el que nos encontramos. ¿Para qué? Para que me vincule con toda la información relacionada a México. Posteriormente, pues me tengo que loguear con mi número de socio y obviamente mi contraseña. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Dar de alta nuevos clientes. Yo puedo crear una lista de clientes que regularmente consumen los productos. No socios porque realmente estas son personas clientes mías como socio a los cuales yo les vendo o les estoy mostrando los productos y les vendo los productos. Entonces, es muy fácil agregarlos en el signo de más que nos va a aparecer. Podemos agregar a un nuevo cliente. Incluso, podemos ir enviando nuestros pedidos de manera constante. Cada que yo registre un pedido lo puedo dejar guardado en mi aplicación, esperar a que esa persona termine de pasarme su pedido y posteriormente lo puedo enviar y guardarlo directamente a mi carro de compras en la página de internet. Aquí vemos en estas otras pantallas la primera que nos dice pedidos pendientes y básicamente nos da una bienvenida. Y si ingresa tu pedido aquí, asegúrate de enviar tus órdenes antes de que el catálogo termine. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo de pronto grabé un pedido y no lo mandé a mi carro de compras, pues una vez que termine el catálogo, esos productos pudiera ser que ya no están disponibles. Entonces, es importante que todos tus pedidos que vayas registrado aquí los mandes a tu carro de compras. En la parte de arriba superior, como ven, el signo de más es para agregar un nuevo cliente. Y bueno, aquí yo ya tengo registrado un cliente. En este caso es el cliente Oriflame, Oriflame. En la sección donde dice código de producto, tú puedes seleccionar el código del producto que la persona te está solicitando. Le das agregar y se van a ir enlistando en la parte de abajo. Ahí podemos ver que ya tengo agregada una tender care, que es el código 1276. El producto sí está disponible actualmente y tiene un precio de $149.90. Si yo ya terminé de capturar mi pedido, entonces yo tengo que dar clic en la parte de abajo que dice enviar y me dice el total. Y obviamente eso se va a guardar en mi carro de compras. Todavía no se genera el pedido directamente a la compañía, pero ya me lo está reservando en mi carro de compras y ahorita vamos a ver cómo es que lo podemos visualizar. Obviamente te aparece una advertencia que si estás a punto de enviar el pedido de fulanito de tal, el precio es tal, tú lo puedes cancelar o puedes enviarlo. Entonces sí, terminar de gestionar tú o la compra de esta persona en esta información. Aquí vemos un ejemplo. Yo hice el envío de un producto. Incluso el cliente se llama Rodrigo Pérez Jiménez como su servidor. Y en este caso, esta es una pantalla, no está completa la pantalla de la página de internet, pero es de la sección de la página de internet en donde yo veo mi pedido. Y cuando yo estoy capturando mi pedido en la página y yo lancé algunos pedidos desde la aplicación, me aparece esta sección que dice pedidos pendientes, aplicaciones móviles y dice que tengo un pedido. Yo tengo dos opciones. Borrar ese pedido o agregarlo a mi orden que yo tenga directamente en la página de internet. ¿Qué tendría que hacer? Donde dice fecha de orden, hay una casilla para poder seleccionarla. Tengo que seleccionar, en este caso nada más tengo un pedido, pero puedo llegar a tener tres, cuatro, cinco, los que ustedes quieran. Si yo de pronto quiero agregar todos, pues tendría que seleccionar todos y tendría que darle en el botón verde que dice agregar a la orden. Y obviamente entonces esos productos se van a sumar a la factura que yo haya aplicado en mi carro de compras de manera normal. Si yo quisiera borrarlos, pues obviamente los selecciono y los borro y entonces no pasa nada. El precio es menos del 30%, en teoría este precio debe de ser el precio público, perdón, el precio, el precio socio. Solamente habría que entrar para hacer una consulta y cotejar esa parte. Entonces, si lo pudieran, lo pudieran checar, nada más para confirmar esa parte. Si levantas un pedido lunes, otro martes y otro miércoles y el miércoles ya le das grabar pedido a un producto que sea disponible el lunes, es posible que se haya agotado. Exactamente. En realidad, el producto va a quedar registrado, pero va a quedar en el primer paso de tu pedido. Acuérdense que nosotros tenemos tres pasos en nuestros pedidos. El primero, en donde grabamos los códigos. El segundo, en donde se hace un proceso se llama merchandising, que lo que hace es, ok, fulanito pidió tales y tales códigos, va y busca si en la bodega tenemos disponibilidad de sus productos y pudiera ser que ya, por el tiempo que ha transcurrido, pudiéramos tener productos faltantes. Entonces, sí pudiera ser que en ese momento ya se haya agotado. Por eso es importante tanto que ustedes recuerden que estas aplicaciones están en tiempo real y nos dan la información en tiempo real. Entonces, una vez que yo le dé agregar o le dé borrar al pedido, pues voy a poder continuar grabando mi pedido y finalizar mi factura como comúnmente lo hacemos en nuestra página en internet. Solamente es importante que ustedes vean que les va a aparecer esa sección que dice pedidos pendientes. No están agregados aún hasta que yo les dé confirmar o agregar a esa aplicación o a esa factura que yo esté desarrollando en ese momento. Y bueno, pues realmente estas son todas las aplicaciones que nosotros tenemos en Oriflame. Aquí solamente hay un resumen de las tres más importantes incluso que podríamos nosotros estar utilizando. La Oriflame Beauty que nos ayuda a tener toda la información relacionada con el tema comercial de Oriflame, incluso acceso a pedidos, incluso acceso a reportes, etcétera, etcétera. La Business App que nos da toda la información relacionada con el tema de nuestro negocio y también podemos incluso acceder a nuestros reportes desde algunas de las aplicaciones. Y el último que es la Order Pad que nos da la oportunidad de nosotros tomar pedidos fuera de nuestra casa e irlos agregando a nuestro carro de compras de una manera muy, muy fácil. Y entonces esta es la información relacionada con nuestras aplicaciones de Oriflame. De verdad no va a pasar nada si de pronto ustedes le pican a la aplicación. Lo que yo les recomendaría es que las descarguen, traten de tenerlas todas, revisen la información. De verdad el utilizarlas muchas veces les agiliza y les ayuda a poder optimizar su tiempo. En lugar de estar mandando mensajes uno por uno a cada una de las socias pueden ustedes en unos minutos mandarle la información a muchas personas al mismo tiempo. Entonces voy a compartir esta presentación con Nightha por si alguno de ustedes la quisiera. Incluso estoy casi seguro que Nightha les va a enviar esta misma presentación en video. Y pues sin nada más por el momento si no escribieran alguna duda por aquí vi que escribieron algunas personas déjenme checar si hay algunas dudas que podamos solucionar. Aleida ya la habíamos contestado Maye de Torreón perdón Rodri me refería a un budget que podíamos proporcionar a prospectos y los llevaba directo a registrarse a Badajoz. Ok. Listo Maye ya sé a cuál te a cuál te refieres incluso ese sí sigue funcionando solamente que está directamente en la página de internet. Ese ese budget lo pueden encontrar directamente desde la página de internet. No tengo la ruta en este momento pero igual se las comparto para que la puedan lo puedan tener y esa parte de ustedes la pueden compartir en su Facebook la pueden mandar por correo electrónico la pueden mandar por un mensaje y todas las personas que reciban esa información se pueden dar de alta obviamente con un patrocinio directamente de ustedes. que si puedo poner la imagen de las aplicaciones mejor les mando la presentación y de ahí la pueden tomar muchas gracias gracias a ustedes chicos muchas gracias Sara me conecté tarde la de wellness todavía está vigente yo la descargué hace tiempo pero tengo suces y me parece que ya no Sara ya no la tenemos disponible actualmente ya nada más quedan cinco aplicaciones seguramente más adelante nos van a nos van a proporcionar alguna alguna aplicación de wellness pero por el momento ya no ya no está disponible listo muchas gracias normita y bet perfecto es lo mejor que pueden hacer utilizarlas y recomendarle a sus socios que las usen de verdad si ustedes le pinchan a las aplicaciones no van a llevar a Auriflame a la quiebra al contrario les va a ayudar y les va a funcionar mucho para que ustedes puedan optimizar sus tiempos y puedan desarrollar muchas más tareas en mucho más o menos tiempo si puedes poner la imagen para poder inscribir es información muy importante todo excelente listo les repito los nombres de las aplicaciones la más importante que nosotros tenemos o las dos más importantes es business app incluso por ejemplo si ustedes buscan en cualquiera de las dos de los dos portales ya sea Apple Store perdón si Apple Store o Google Store me parece busquen Auriflame y les aparecen la mayoría de las o todas las aplicaciones que hay de Auriflame esa es como la mejor opción pero de cualquier forma les comento hay una que se llama Auriflame Beauty App la segunda más importante que es la business app de Auriflame la tercera que es Makeup Wizard la cuarta que es Inicio Perfecto y la quinta que es Order Pad de todos modos ustedes podrán ver los nombres en la presentación que les haga llegar y bueno pues ahora sí sin nada más que decirles les agradezco por haberse conectado y por haberme brindado una hora de su atención y cualquier duda estaremos en contacto muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde tarde noche perdón hasta luego